Muchas gracias a todos por venir y nada, espero que pasemos un buen rato hablando de toros y poco más. No creo que necesite mucha presentación porque muchos ya, o sea, me imagino que todos ya lo conoceréis. A Chapu, él es de San Sebastián, era portavoz de la Fundación del Toro de Lidia, aficionado, corredor y no sé qué más decir de ti, todo bueno. Nada, no... Así cualquiera, joder. Que eso, él nos va a hacer una charla y después cualquier cosa que queráis preguntar o lo que sea, estamos en confianza. Gracias por la presentación, ahora ya solo puede uno decepcionar. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí, gracias por la invitación al club. José Luis y a todos los amigos que habéis venido aquí, que sois muchos y algunos muy jóvenes, todos viejos amigos míos. De hace mucho tiempo hemos vivido muchas cosas y me encanta estar con vosotros. Me hace mucha ilusión también estar en Peralta porque, bueno, por lo que ya sabéis lo que yo quiero a esta tierra y además tengo una relación emocional por el recuerdo que tengo de mi padre, que perdía a pie con Peralta. O sea, se volvía loco y le encantaba y siempre hablaba con mucha pasión de este sitio, de la afición, de la feria de aquí, de la afición que había aquí. Y se fue sin hacer un proyecto que quería hacer que se llamaba, que se iba a llamar Toros de Jota y Bota. Y entonces siempre hablaba de Peralta y se ponía como loco, la verdad. Entonces me estoy imaginando que me estará viendo y que está orgulloso de mí. Bueno, esto va... voy a hablar de algunas razones por las que yo creo que debemos de proteger los toros. Podríamos añadir al título de la conferencia o de la charla que vamos a tener, podemos charlar un rato y luego hacemos preguntas y os escucho también, de por qué debemos proteger los toros, aunque no nos gusten los toros. Es decir, esa es la gracia, ¿no? Que nosotros, que nos gustan tanto y que es nuestra vida, los defendamos, pues hasta cierto punto es obvio, ¿no? Pues como si uno defiende su propia mano. O sea, los toros son parte de nosotros, no es algo a lo que acudamos, ¿no? Es parte de nuestro mundo, es nuestra vida entera, es nuestra memoria, nuestras relaciones, nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de medir las cosas, de comportarnos en la vida. Eso es el toro, es todo para nosotros. Pero aquí la cuestión está en por qué tienen que defenderlo, además de nosotros, otros que no participan del toro. Y esta historia empieza un día en el que yo estoy en el salón de mi casa y estoy sentado y estoy viendo la tele y estoy viendo el toro de la vega en la tele. Ojo, estoy viendo la visión deformada que la televisión da del toro de la vega. Pero bueno, estoy viendo aquello que yo no me había planteado, que no formaba parte de mi universo, ¿no? De taurino. Y yo dije de pronto, esto hay que prohibirlo. Y bueno, pues como a los coches cuando se estropean, a mí se me encendieron todas las luces del salpicadero. Porque yo dije, joder, chapu, ¿cómo que esto hay que prohibirlo? Después, o sea, he defendido el toro de la vega en todas las televisiones, lo defenderé mil veces, o sea, volverán las lanzas a la vega, soy un toro veguista, ¿eh? Pero en ese momento dije, esto hay que prohibirlo. Y entonces se me encendieron los pilotos porque yo dije, joder, pero vamos a ver, tú estás pidiendo que se prohíba algo que no está dentro de tu sensibilidad, pues porque no he crecido taurinamente por allí, porque no lo entiendo. ¿Y tú crees que eso hay que prohibirlo? Y mientras tanto permites, o sea, no permites que otros que no están en la sensibilidad del toro de la plaza, o del encierro del Pamplona, o del encierro de Falses, o de todos los sitios, o de este sitio, no quieres que ellos lo prohíban. Entonces tú no admites su voluntad. O sea, aquello para mí fue como volverme como un calcetín. O sea, para mí como persona yo me quedé tocado porque dije, bueno, pues vamos a hacer un... una reflexión sobre por qué tenemos que proteger los toros. O sea, ¿y tú por qué proteges los toros? Si en realidad tú crees que hay otro, tienes que prohibir lo de los demás, o sea, ¿por qué no vas? ¿Por qué tienes el derecho de protegerlo tú? ¿Y tú por qué tienes derecho de ir ahí a vertorear o a ponerte delante? No tiene sentido, ¿no? Y entonces acudí un poco a los tópicos con los que defendíamos la tauromaquia. La tauromaquia es buena porque da mucho dinero. Y yo decía, sí, sí, da mucho dinero, pero otras cosas que daban mucho dinero las hemos prohibido porque las hemos considerado esencialmente malas. Son malas. Entonces la esclavitud nos daba muchísimo dinero al mundo occidental y la prohibimos. ¿Por qué? Pues porque los toros son cultura, porque Lorca escribió Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, que es la elegía más bella que se ha escrito en lengua castellana. Y no conozco todas las otras lenguas, pero es probable que la elegía más bella de la historia, con la muerte de un torero. Y entonces dije, bueno, ¿y si no lo hubiera escrito? Es decir, hay premios Nobel como J.M. Coetze y otros que sostienen que los toros son una salvajada y que hay que prohibirlos. Entonces a mí me sonaba un poco, eh, eh, somos cultura, porque le gustábamos a Lorca y a Picasso y a Vargas Llosa, me sonaba un poco a cuando los andaluces dicen, eh, que nosotros no somos catetos, que aquí nació Federico García Lorca. Y yo siempre les respondo, bueno, y si hubiera nacido en Burgos, pues no, seríais unos catetos. No, sois catetos. En tanto que no hay pueblos más catetos que otros. Con lo cual, fui adentrándome un poco en ese razonamiento, en una discusión conmigo mismo, que fue difícil, pero que luego dio sus frutos, ¿no? Al final, yo me di cuenta que debíamos mantener el toro y proteger la libertad de los toros, de ir a los toros por muchas cuestiones. Es un poco absurdo defender lo obvio. Si alguien dice, tenemos que prohibir la lectura de novelas, porque vuelven a la gente loca, porque inscriben al lector en una especie de plano de la imaginación, yo que sé, o los cómics, bailar, el reggaetón, Verdi, no lo sé por qué. Y podemos defender por qué hay que proteger la literatura. Bueno, no tiene respuesta, ¿no? Es un poco absurdo, porque hay que... Es que es muy difícil defender lo obvio. A lo que fuimos, en ese razonamiento, a lo que yo dije es, ¿cuáles eran las razones por las que querían prohibir la tauromaquia, y debiéramos prohibir la tauromaquia? ¿Y qué es lo que significan? ¿Y qué otras consecuencias tienen? Ya no sólo para los toros, ni siquiera habíamos ido a el patrimonio cultural, el patrimonio ecológico, el patrimonio genético de la raza de toros de Lidia, de los diversos encastes, de la diferencia genética que existe entre... Ni siquiera habíamos ido a eso, ni siquiera habíamos ido a la riqueza cultural, del significado de las cosas, de la historia, de la gente que comparte cosas. No, no habíamos ni siquiera ido a nada de eso, a la manera que tenemos de entender el mundo, a la manera que tenemos de relacionarnos entre nosotros. Es que este señor y yo, estos dos señores y yo, no nos hubiéramos conocido nunca. Es decir que, si no es por el toro, pero bueno, vamos a quitar todo ese patrimonio. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué posibilidades hay y qué razones hay para prohibir los toros? Primera, y entonces vamos a ver qué nos estaban diciendo los de enfrente. Primera, no se pueden matar toros porque no se pueden matar animales. Ahí yo lo entiendo. Si hay una sociedad en la que de pronto no podemos matar animales, pues podemos entender que no se puedan matar toros. Es decir, si consideramos que matar a un animal es un asesinato, entonces los toros serían un asesinato. Es decir, asesinaríamos toros. Podríamos entrar a que, si consideráramos que el ser humano es lo mismo que el animal, podríamos entender y darle la razón en la que, en que estaríamos torturando animales. Pero es que en esta sociedad, los animales no tienen derecho a la vida. Lo que nos dicen los antitaurinos es, no tenéis que matar toros porque los toros tienen derecho a la vida. Y ahí empieza un razonamiento que da la razón a los toros y que nos abre los ojos sobre la necesidad de protegerlos. Prohibir los toros daría la razón a los que piensan, a los animalistas que piensan que los animales tienen derecho a la vida. Hay una creencia en esta sociedad occidental que viene de las grandes ciudades de Estados Unidos, de los núcleos urbanos separados del campo y de lo salvaje, de la naturaleza, de lo animal, que opinan que el toro, o sea, que el animal, el valor de la vida del animal es la misma que la del ser humano. Bueno, si aceptáramos eso, si aceptáramos que matar toros es un asesinato, y aceptáramos eso, no se terminaría solamente los toros, es que se terminaría la sociedad entera. Se terminarían los ganaderos, se terminarían los lecheros, se terminaría la industria del cuero, se terminarían los pescadores, los pastores, todo nuestro mundo y todo el mundo rural se acabaría con esto. Esto es bastante curioso. Una vez en un debate que estábamos en Castilla-La Mancha Media con una animalista que era la segunda presidenta con la que debatíamos del Partido Animalista, el PACMA, yo le dije, oye, es que vuestro problema no es con los toros, vuestro problema es con el sushi, con las chuletas, con los carniceros, con los restaurantes de carne, con los mataderos, con los ganaderos, es un problema que tenéis con todo, es decir, no lo disfracéis de que tenéis un problema con nosotros, sino es con toda esta historia. Y ella me dijo, por supuesto, nosotros reivindicamos un futuro en el que no exista la ganadería. Entonces yo ya le dije, bueno, pues ya está. Entonces ese es el modelo de sociedad que proponéis, un modelo en el que tu madre cuando te hace las albóndigas, o tu padre cuando te hace el chilindrón para llevar uno a la merienda a los toros, está participando de un asesinato. Claro, entonces estamos diciendo a la sociedad, la prohibición de los toros no solo implica que desaparezcan los toros, cuidado, implica muchísimas otras cosas, implica la desaparición de nuestra sociedad tal y como la conocemos. lo que sucede es que cuanto más se habla de ello, y nosotros hemos accedido a hablar en la fundación, y hemos hecho muchos esfuerzos por hablar, tenemos que hablar, vos, yo, tú, 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 tenemos que salir a hablar con ellos y no decirles, oye, sois unos chalados que le ponéis jerseys a vuestro perro. No, vamos a hablar de cuál es vuestra concepción del mundo y explicarla a la gente. Conforme más avanza ese debate, las posiciones animalistas retroceden mucho más. En Francia, por ejemplo, empezaron con, hace dos años que participamos con la fundación, en la argumentación de todo esto con el Elysée, con Macron y sus ministros, y empezó en, van a prohibir los toros, y terminaron retirando la iniciativa, y cayendo el partido animalista, pues no sé si fue 40%, en España cada elección cae un 30, 40%, están en mínimos ya, es otra cosa curiosa cuando hablan de las mayorías, pero bueno, el asunto de la vida, de la vida y de la carne y de la vida del animal. Lo que sucede y lo que estamos viendo, y eso es de lo que nos protege el toro, y por eso tenemos que defenderlo, es de un mundo y de una sociedad en la que hay un ámbito de gente que quiere potenciar un mundo y una sociedad sin carne, y que pretende el mundo vegetal. Y toda esa industria, la industria basada en lo vegetal, y en las plantas que están en Estados Unidos, financia con miles de millones de dólares, el animalismo, que toma la bandera, de las fotos que estamos viendo aquí, del toro, que consideran cruento, para recaudar todos los millones, para en realidad, implantar una sociedad diferente. Es decir, que nosotros le decimos a la gente, es que, si a ti te gusta la chuleta, de Julián de Tolosa, o te gusta el cordero al chilindrón, o las magras con tomate, piensa que no estás defendiendo los toros. Lo que estás defendiendo es tu mundo, y son las cosas que tú comes. Nosotros hablamos con los ganaderos, que estaban un poco, ahora que los estamos viendo, a los pobres tan apurados, y participando activamente en protestas, etcétera, que tienen un trasfondo político, pero yo no puedo evitar estar con ellos. Nos decían, pero este es un problema vuestro, este es un problema de la gente del toro. Y nosotros le decíamos, antes desapareceréis vosotros, de los lineales de los supermercados, que la fiesta de los toros. En cuanto la carne vegetal entre en el lineal, más barata que la carne animal, y el supermercado, o la cadena de supermercados, y el transformador, tenga que dejar de discutir con 20.000, pongo comillas, pues lo dicen ellos, molestos ganaderos y caprichosos, y vaya a una app que diga cuál es el precio de la materia de la carne vegetal, se acabó. Eso se ha acabado. Con lo cual, tenemos que defender los toros, pues porque nos defienden el mundo rural, y nuestro tejido social, que lo tengo aquí delante, y que sois vosotros los que estáis en juego. Luego, defiende muchas otras cosas, es decir, el asunto del toro defiende del animalismo en su concepción sociológica o filosófica, es decir, hablamos de la creencia que dice que la vida del ser humano tiene el mismo valor que la vida del animal, ¿vale? Y nosotros, o yo al menos creo, digo nosotros porque estoy acostumbrado a hablar en nombre de la fundación y un poco en nombre de la gente del toro, pero vamos, sigo la fundación a tope con ellos y puedo decir nosotros todavía. Nosotros creemos que decir que el valor de una oveja tiene el mismo valor que la vida de una oveja, tiene el mismo valor que la vida de David, es barbarie. No lidiar un toro. Que elegir entre darle el tratamiento a tu madre y darle el tratamiento a tu perro es barbarie. Que plantearse elegir si sacar a tu perro cuántas horas, que este país se preocupe en sacar una ley que diga cuántas horas tienes que sacar a tu perro y no diga en ninguna ley cada cuánto tienes que llamar a tu abuelo, es barbarie. Que hoy, perdonad que voy a... Esto es interactivo, vamos a sacar un tuit de aquí. Dice, Última hora, Anima Naturalis, es la asociación más potente ahora mismo en España de animalistas, ¿no? Diez personas, 48 perros y 36 gatos es el número de muertos que deja el devastador incendio del jueves del bloque en edificios de Valencia. ¿Lo equipara? Claro, lo está equiparando. Una persona a un perro. Efectivamente. Nosotros creemos que eso es barbarie. Cuando la gente dice, podéis leer los comentarios los que tengáis Twitter a esto, pero leerlos, o sea, levantaros, porque antes de acostar es que te dan pesadillas. cuando la gente dice, o sea, decirle a tu hijo o decir delante de tu hijo si atropellan al perrito es como si te atropegaron a ti, es barbarie. no hacer ensayos clínicos con animales ojalá pudiéramos evitarlos. No hacer ensayos clínicos con animales que les generan sufrimiento porque para proteger a esos animales y su vida poniendo en juego la vida de los niños con leucemia es barbarie. Y aquí, esa es mi posición, es decir, yo lo tengo muy claro. Con lo cual, en realidad, los toros lo que están protegiendo es el propio humanismo. O sea, es la versión que nos hemos dado desde que nació Occidente de que el ser humano es algo esperanzador, que avanza, en el que confiamos con muchos defectos, pero en el que arroja luz sobre el mundo, ¿no? Frente a los otros animales. Ahora estamos en un mundo en el que el decrecentismo lo que pretende es que desaparezca el ser humano para que quede un planeta bonito. No sé, o sea, a mí un planeta sin humanos por como si salta en mil pedazos. A mí no me sirve de nada. Pero claro, que eso en realidad no está muy bien visto lo que estoy diciendo. Los toros defienden eso. Es lo que están defendiendo. Bueno, hemos hablado de la relación entre el animal y el ser humano, que yo creo que es la primera barrera de lo que defiende el debate sobre los toros, que es súper interesante. A mí me parece un debate el más interesante en la sociedad ahora mismo. Porque afecta a las raíces propias de nuestra civilización. O sea, ¿somos hombres o qué somos? Es decir, ¿tenemos derecho a existir por encima de otros animales? No. ¿Esto qué es? Es decir, ¿podemos ir a los toros y matar animales? Porque se pueden matar animales. Hola, ¿no? Se matan 700 millones de animales al año en España para consumo. 700 millones. Luego viene un asunto que es muy curioso que es el... Esta es la primera gran parte. Hay tres, ¿vale? Por... La primera gran parte son los animales. Entre la primera y la segunda hay un... Hay una bisagra que es el sufrimiento necesario. Porque nosotros decimos, oye, se matan animales. Se matan animales igual que se matan animales en la gastronomía. De hecho, estos bichos nos los comemos. Están bastante ricos. Entonces dicen, ya, pero es que vosotros les generáis un sufrimiento extra. Un sufrimiento innecesario. Decir que la tauromáquia genera un sufrimiento innecesario significa que hay un sufrimiento que no está en la tauromáquia que es necesario. ¿No? Digo yo. O sea, cuando hay que decir, es que vosotros hacéis sufrimiento innecesario. Bueno, eso significa que el tuyo para comerte estas albóndigas es necesario. Ese lo consideramos necesario. Con lo cual, nosotros hacemos una... Yo hice una reflexión sobre este asunto que os va a parecer una chorrada, la verdad. Os va a parecer una tontería, pero si lo piensas dos veces, no lo es tanto. Yo... Podemos imaginar aquí entre todos que comemos proteínas animales por una necesidad. Eso no está bien definido. O sea, la ciencia no hay un consenso alrededor de eso. Hay científicos que piensan que con algunos aportes vitamínicos en realidad podríamos vivir sin carne animal. en esto los veganos nos han salvado nuestro relacionamiento sobre la tauromaquia. Muchas gracias. Nos equiparan a todos los demás consumidores de carne. Hay otros que dicen que no. Hay un asunto histórico que es que nosotros somos lo que somos gracias al consumo de carne. Nos dicen oye, es que vosotros cazáis, no tenéis que comer carne porque ya no tenéis garras y colmillos. No tenemos garras y colmillos porque somos el fucking ser humano. O sea, hemos inventado el rifle que mata a un kilómetro y medio. ¿Sabes? Hemos avanzado. O sea, por eso perdimos. Porque inventamos cosas, nos subimos en otros animales que son el caballo, luego dijimos oye, ponemos un caballo con motor, hicimos un coche, o sea, cosas, ¿no? Pero, venga, el sufrimiento necesario. El sufrimiento necesario es para comer. Yo, la verdad, es que no veo a la gente llorando en las marisquerías. O sea, no he visto a nadie como Homer Simpson en aquel capítulo que comía, que había hervido a la langosta, comía y lloraba. Entonces, pero yo no veo a la gente llorar en los restaurantes, ¿eh? Ni veo tapar el, 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 esto. Yo les veo disfrutar felizmente del ronqueo del atún, de la matanza, de, de, de la comida en el tendido de sol, ¿eh? Esos ollas de ajuarriero, de cangrejos de río, que es que eso me salta las lágrimas. Pensándolo, ¿no? No les veo llorar a la gente, de verdad, comiendo, ¿no? Pero ellos pensan que ellos comen porque necesitan las proteínas animales y que ese sufrimiento es necesario. Entonces, yo digo, bien, ¿cuántas muertes se necesitan? O sea, ¿cuántos kilos o gramos de carne, cuántos kilos de carne produce la muerte de un buey? Pues yo no sé, aquí ganaderos, pues, que son 200, 300 kilos de carne, 400 kilos, da igual, 400 kilos de carne, vale. ¿Cuántos kilos de carne produce la muerte de un boquerón? Un boquerón rico, pequeñito, ¿eh? De estos casi un chanquete. Cuatro, diez. Es decir, que estamos hablando de que comer pescado, un boquerón o comer un pollo, si queremos, que es un kilo de carne, está generando 400 muertes más que si comiéramos buey. Cuando uno, pudiendo comer vaca, come carne de pollo, está generando un sufrimiento innecesario, yo lo dejo ahí. Dirán, con razón, no señor, esto es parte de nuestra manera de estar en el mundo, es nuestra parte de nuestra cultura, disfrutamos y en realidad estamos haciendo una honra al pollo, el pollo se mantiene por si no tendría que estar en santuarios o en las jaulas de la gente, en las azoteas de Malasaña, si no lo comiéramos no habría pollos, un montón de gente no trabaja, y yo les doy la razón porque es lo mismo que sucede con los toros, es decir, es exactamente lo mismo, ya no te digo una quisquilla, pero los peces por ejemplo no les importan, nunca verás una foto de un animalista diciendo mira este pez, porque utilizan una cosa que es el, no sé si es exactamente así, pues no soy japonista, pero es el kawaii que es la proporción de los ojos que tenemos los mamíferos en nuestra cara que genera y conecta empatía con nosotros, por eso cuando un niño que tiene los ojos más grandes proporcionalmente con su rostro nos mira, pues entonces nosotros le cogemos y le decimos ven maitía y tal y cuidamos, es así, pero los peces, la lubina para ellos no tiene vida, pueden morir no sé cuántas millones de merluzas, vale, podemos matar animales y es necesario, el segundo es el asunto que se ve y nos dicen no, vale, podemos matar animales, pero es que vosotros lo veis, la vista es la clave de todas las censuras, o sea, la vista es la clave de todos, absolutamente todos los tabús, es la clave de las cosas que se ven, puedes hacer esto en tu casa, no lo hagas en la calle, si nos vamos a otras culturas y a otros esquemas de libertad, a una mujer no se le puede ver el pelo, o sea, nos han medido las faldas, o sea, es que, pero ha pasado en este país hace poco, o sea, que no, es decir, está el asunto de la vista, es que tú lo estás viendo, es que tú estás participando con tu vista de eso, haciendo un espectáculo y entonces, además de las, ahí vamos al segundo asunto que es que lo que protege es nuestra visión de la cultura de los toros, porque lo que está en cuestión ya no es que se maten animales porque hemos quedado que se matan 700 millones, ¿vale? Lo han aceptado, vale, vale, matáis animales, como todos, pero es que vosotros lo veis y hacéis un espectáculo de ello, eso significa que lo que se impone es que nosotros, los aficionados a los toros, tienen miedo de que presenciando la muerte de un animal o su lidia, en realidad demostramos que carecemos de empatía, o sea, tienen miedo a nuestros a nuestros sentimientos, no están seguros de lo que estamos sintiendo en ese momento, igual que todos los tabús, ¿vale? Que cubren a las mujeres en Arabia Saudí porque piensan que alguien viéndolas va a tener no sé qué pensamientos y que por eso no se puede ver a una señora embañada en la playa, es que es la misma historia, pero aquí esto no sucede en Arabia Saudí, sino que está sucediendo en un país occidental, europeo. Esto es muy grave porque lo que consideran es que nosotros tenemos roto el corazón, que no tenemos empatía. Entonces, al carecer de empatía somos capaces por un proceso educacional en el que a nosotros, a nuestros hijos los acostumbramos a ver la muerte de los animales y los educamos en el salvajismo de la muerte, entonces estamos permitiendo que hay individuos que puedan ver una faena y les parezca normal y tomarse un gin tonic, fumarse un puro, disfrutar de alguna manera porque no entienden lo que se estamos sintiendo. Ese medidor de empatía que pretenden instalarnos lo pretenden instalar con todo. Es decir, lo que están diciendo es no solo tienes que sentir empatía cuando es porque es una salvajada lo que estás viendo en los toros sino que nos están diciendo hay determinados cuadros en los museos que tú no estás entendiendo, perdón, que tú no estás entendiendo y que necesitas una explicación porque quizás estés albergando sentimientos oscuros y emociones extrañas sobre ese cuadro. Entonces, pues el rapto de las ninfas de tal, de cual, que está en el Museo del Prado lo que pretenden es bajarlo. Es decir, que tú no puedas ver el rapto de las ninfas porque el rapto en realidad la historia dice que no fue un rapto que fue una violación. Con lo cual, ¿cómo alguien va a extasiarse mediante la visualización de una obra de arte, mediante esa contemplación quiero decir, cuando está basada en algo terrible? Entonces, es que no está pasando en los toros solamente, es que lo están haciendo con todo. Es que están diciendo las películas, ustedes no pueden ver esta película. Es que están diciendo no podéis verlos, leer los libros de Roald Dahl porque dicen que había una chica que era gorda o que había un no sé qué o que pasa esto. Entonces, lo que nos están intentando es escapar la cultura y ponerle unos rombos enormes para que nosotros solo tengamos, solo podamos albergar en nuestro corazón sentimientos nobles. Esto es el fin del mundo, tal y como lo conocemos. Es decir, nos pueden poner medidores de empatía, yo, viendo el silencio de los corderos, yo reconozco que hay momentos en que Anthony Hopkins me cae gracioso. ¿Vale? Y es un tío que se está comiendo a otros. O sea, su cerebro, el hígado, con quianti, dice, ¿no? El caníbal, ¿no? Ahora ha habido una chirigota en Cádiz que es uno de los últimos reductos de esto que sale Anthony Hopkins con la... así, ¿no? Cuando está totalmente bloqueado, ¿no? ¿Os acordáis de esa escena? Y se titula la chirigota Te como la boca. Eso también habría que prohibirlo porque en realidad está haciendo una chanza de algo que es terrible, que es la gente que ha sufrido canibalismo, ¿no? Y torturas, asesinatos y cosas terribles, ¿no? Entonces lo que pretenden es anular toda la... anular toda la cultura y anular cosas que a otros les parezcan mal. Oye, es que hay gente que le parece mal esto. O sea, primero, hay dos cosas que nos dicen, una es, oye, es que no te entiendo, yo es que no se entiendo y el aficionado a los toros siempre hemos tendido a intentar decirle, no, mira, ven, tienes que entenderlo. No, perdón, no tienes que entenderlo. No hay que entender las cosas. No todo el mundo tiene que entender todo. No todo el mundo tiene por qué disfrutar todo. En serio, yo... es que no es necesario. Justamente está bien que haya gente que no lo entienda. Con lo cual, en realidad, lo que está protegiendo, además de la cultura, el toro es la cultura, es la diversidad cultural. En lo... en el... en el animalismo están siempre diciendo que en la ONU han dicho que los niños no quieren entrar a los toros. Es mentira. Hay una comisión de la ONU, una comisión de la ONU, que sin tener documentación de ningún tipo sobre el efecto de los toros en los niños, dijo que los que tenían que... teníamos que prohibirlo. La verdad es que la ONU está como para entrar a vivir. Pero ese es otro tema. La cuestión está... ¿Por dónde iba? Bueno, la cuestión está en que... en la diversidad cultural. No hay un dictamen de la ONU. La ONU no ha decidido nada sobre este tema. Lo que sí que hay una declaración sobre la diversidad cultural de 2003 en París de la UNESCO, que sí que fue la UNESCO la que... la UNESCO también está para entrar a vivir, pero bueno. Dijo que había que proteger la diversidad cultural y las culturas minoritarias incluidas, costumbres, tradiciones y creencias. Hola, somos nosotros. Siempre que no lesionaran los derechos humanos. Esa es una línea muy importante. Es decir, nosotros hacemos todas estas cosas porque no lesionamos los derechos humanos. Porque a mí me citan constantemente la ablación. La ablación está lesionando los derechos de una niña. Hay un gran debate en el mundo sobre diversidad cultural, sobre sistemas en los que la ablación está bien contemplada. En Occidente, disculpadme, pero lesionar físicamente a una persona en una parte tan importante de su sensibilidad es un crimen. Es que está claro. Lesiona los derechos humanos. Los gladiadores, tenemos, yo creo que aquí todos tenemos como dos o tres parejas de gladiadores en casa. Porque cada vez que nos hablan de los tronos dicen, y los gladiadores los prohibimos. Yo tengo de gladiadores de todos los modelos. Y yo digo, no es lo mismo porque no estamos lesionando los derechos humanos de una persona, de un gladiador. estamos sacrificando un animal porque se pueden sacrificar animales y no se sacrifican personas. Esto también tiene su cosa, pero bueno. Con lo cual estamos protegiendo la diversidad cultural. Y luego, ya vamos por la segunda, ya voy con la tercera, que ya os coge además más de cerca a muchos de los que estáis aquí que sois aficionados al encierro. Yo creo que los toros protegen una cosa más, que es la presencia de la muerte en la sociedad. Es decir, que defendiendo los toros estamos defendiendo una sociedad en la que nosotros miramos a la muerte de frente. Y eso tiene que ver con lo íbero, lo decía Gabriel Zelaya. Soy íbero, si me mira la muerte, yo la toreo. Es decir, esto viene no solo de Iberia, viene de Roma, viene de Grecia, viene del Minotauro, viene de los fenicios, viene del culto mitraico y viene de absolutamente todo. Es decir, es nuestra manera de relacionarnos con la muerte que ahora lo que se está haciendo es bloquearla totalmente. ¿Cuáles son los mensajes que recibimos? Eso es como todo, es un análisis mío, que no va más allá, pero los mensajes que yo recibo aquí son siempre vas a ser joven. Siempre. Siempre. Siempre vas a ser joven, siempre vas a ser guapo, siempre vas a tener pelo, vas a correr la maratón en medio de dos horas. Si tú lo sueñas, lo vas a conseguir. No importa la caída, lo importante es levantarse. Para, 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 para. Aquí hemos estado muchos de nosotros, si no todos, en una calle y si no, lo hemos estado desde arriba. Aquí sabemos que hay golpes de los que no te levantas. Cuidado. Aquí sabemos que no siempre vas a poder estar ahí, por mucho que seas como Jesús Mari, que es un hombre biónico que, 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 que nos ha regalado no sé cuántas décadas de encierros y los que le quedan. Pero es que esto es importante. Es decir, cuando se está hurtando a la gente la posibilidad de la contemplación de la muerte, de la noción de la muerte, se ocultan los sanatorios, se ocultan los enfermos, en cuanto a alguien, en cuanto a alguien entra en la última parte irreversible de su vida, o bien lo convierte en una fiesta absurda alrededor de la eternidad, o bien lo tapan totalmente, sale del circuito. Nadie sabe, nadie pregunta por él, nadie va a verle. Cuando alguien muere, entra en un circuito en el que nadie le vuelve a ver. Yo cuando murió mi abuela, mi propia familia, yo me quedé solo con ella en la habitación del hospital y recuerdo que era un atardecer, que había poca luz, que entraba una luz naranja y estaba mi abuela allí y entraron mis primos diciendo, pero ¿cómo te quedas aquí solo? Digo yo, pero es mi abuela, estoy tranquilo con ella, ha muerto, pero estamos aquí tranquilos, no pasa nada. Es decir, que estoy asumiendo en la contemplación de ella misma lo que significa la vida, cómo estaba cambiando mi vida para mí, no sé, ¿no? Eso se hurta totalmente. Estamos defendiendo con los toros la presencia de la muerte como medida de la fiesta de la vida. O sea, cómo estamos defendiendo un mundo en el que nosotros en las fiestas de nuestros pueblos sabemos que la vida es un regalo y vivimos cada día como si fuera el primero. Es decir, yo, por lo que me toca más cerca, los sanfermines son ocho veces las 24 horas entre, del regalo de la vida, ¿no? Entre muerte y muerte, ¿no? Y eso permite una celebración brutal de la vida, ¿no? Cuando uno ha corrido un encierro o cuando uno se ha puesto delante o, cuidado, o cuando uno ha vivido esto contemplándolo en la calle o sin contemplarlo pero viviendo la fiesta o cuando lo ha vivido de una manera más alambicada o más sistematizada como es en la plaza que uno delega esta función en el torero, lo está viviendo lo mismo y vive algo increíble que es la celebración de que estamos vivos. Eso, cuidado, eso es algo sagrado, es decir, que es algo que nos transforma por dentro, nos hace ser diferentes, necesitamos eso, ¿por qué necesitamos estar delante del toro? No, porque los somos yonkis de la adrenalina, ¡vita la mierda, hombre! Nosotros no somos yonkis de nada, es decir, la adrenalina existe, con Fernando Ardura, ¿os acordáis los de Santo Domingo más mayores de Fernando? Fernando, estando en San Sebastián de los Reyes, el año pasado, el año pasado, a mí me echó mal un torillo en Sanse, no me hizo nada, me pegó un baletazo, un susto, me tiró los pies por arriba y tal, y por mi culpa, vamos, que no... Y entonces, de allí me fui a Valladolid, que teníamos un concierto con una comida de unos amigos, y entonces yo iba en el coche y le llamé, Fernando, que me ha echado mano un torillo, y me dice, ¡qué envidia! Me dijo, ¿te ha hecho algo? ¿No? ¡Qué envidia! Y me dice, pues sí, Fernando, no me ha hecho nada. Y le has visto los rizos, ¿verdad? Sí, Fernando, no le he visto los rizos. Ver los rizos al toro es ver la muerte, es decir, que no hay más, no hay mejor representación de lo que es la muerte que un bicho con las patas negras y las barbas y telarañas de babas, ¿no? Y dos cuernos. No lo ha hecho nadie mejor. Y entonces me dice, pues me da mucha envidia, me dijo, porque mis mejores días eran los días que me cogió el toro y no me hizo mucho. Cuidado. Cuando nosotros hablamos del miedo, que es algo que tiene que ver con la muerte, naturalmente, pues porque lo que más miedo nos da y lo que más dolor nos puede producir es lo definitivo, Todo el dolor, o sea, el sufrimiento es una proyección del dolor. Tú puedes tener mucho dolor si sabes que al segundo se te pasa, pues en realidad lo podrías hacer otra vez. O sea, cortame un dedo y da igual, ¿no? No, no, la cosa es, esto te va a doler durante mucho tiempo. La proyección máxima de eso es, vas a morir. Es decir, a mí mi hija en los toros un día se me da la vuelta y me dice, papi, el toro te mata para siempre. Y dije yo, si has entendido lo que es la vida. Hija, yo, es así. El miedo también nos lo hurtan. Desde que somos pequeños nos están diciendo, y esto no es el Instagram de ahora, esto lo hemos vivido todos nosotros, nos dicen, no tengas miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo en la vida? Si el que tiene miedo, el idiota, ahí sí que es el necio, no tiene miedo. Porque no es consciente de la situación o no tiene nada que perder o no aprecia las cosas lo suficiente como para perderlas y que esa pérdida le produzca un daño y un miedo. Pero, ¿cómo no vas a tener miedo? En la vida tenemos miedo a muchas cosas. Yo tengo miedo a la consulta al médico, tengo miedo a dar un volantazo, tener hijos, yo tengo tres, eso es como tres monos con tres granadas. O sea, es que mi corazón no está en mis manos, está en la suya y se les caen las cosas. O sea, ¿quién no va a tener miedo? Sería de necios no tener miedo. Luego dicen, controla el miedo. Y con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Todo el mundo, o sea, podemos referirnos por constructos verbales de, oye, controla el miedo. No, 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 el miedo no lo puedes controlar. El miedo es más fuerte que tú, el miedo está hecho con tus peores fantasmas, sabe más de ti que tú mismo. Y lo único que puedes hacer con el miedo es decir, ¿vale? Son las, mi experiencia, las siete y cuarto de la mañana, estamos aquí al lado del muro este de Santo Domingo, me estás haciendo sentirme muy mal, tengo ganas de vomitar, no puedo estar ni de pie, pero bueno, estate aquí, me siento en el suelo y siéntate aquí conmigo y vamos a estar aquí hasta las ocho de la mañana y vamos a pasar cincuenta minutos como los de ayer y como los de mañana y así vamos a estar. Y sabemos cuando uno hace eso aprende que el miedo se va. Cuando tú haces la cosa teniendo miedo, el miedo se va. Es decir, no hay, el torero cuando da el paso, ese curro, y es que soy currista, ¿vale? Soy de la religión verdadera. Cuando ese curro sale de la boca del burladero y está así y no quiere ver al toro y es un manojo de nervios y de supersticiones y de recelos y de pronto sale por la boca del burladero y avanza decidido al toro y entonces lo coge y lo torea y le va ganando pasos y pasa el tercio, pasa el tercio y llega a la boca de Riego y en la boca de Riego hace así y lo deja detrás de la fadera, perdóname, ahí no hay miedo. Ahí no hay miedo. Ha pasado todo el miedo antes, curro. Lleva años pasando miedo, yo creo que era un bebé, pero ahí no existe el miedo porque curro sabe, siendo un ser frágil que al miedo se le puede vencer. Eso hace de la gente individuos muy poderosos y al sistema no le gusta a la gente poderosa con propias ideas sobre la vida y la muerte, sobre el miedo, sobre la fiesta que es lo que emerge de todo esto que es lo grande. Nosotros no vamos a celebrar la muerte al encierro, vamos a celebrar la vida y vivir la vida como si el mundo fuera el primero. Por eso saben tan ricos los almuerzos y los abrazos y ver a tus hijos y a tus amigos después del encierro, que están jadeando todavía los abrazas, es como la primera vez. A mí cuando ese carpe diem de ahora que dice vive el día, vive tu día, como si cada día fuera el último, digo, oye, no, no, a mí me daría una pena terrible si me dijeran el mundo termina pasado mañana, tú que te ibas de copa, no, yo me metí debajo de la mesa, si sé que voy a morir sería el día más triste de mi vida, la fiesta no es vivir el día, el toro nos permite ver que la fiesta no es vivir el día, cada día como si fuera el último, no, 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 es vivirlo como si fuera el primero, como si nacieras cada día, pero eso también hace de la gente individuos muy poderosos, y por último, a mí me gustaría hablar de lo que protege el toro que es la diversidad del entendimiento entre la gente, o sea, y aquí voy a hablar de mi experiencia, en la cuesta de Santo Domingo estamos personas, o sea, que nunca nos hubiéramos conocido si no fuera por el toro, pero que es que nunca nos hubiéramos ni hablado, es que nunca nos hubiéramos sentado alrededor de una mesa, el toro une, porque nos remite a lo importante y a la base de la vida que es la muerte y la celebración y las verdades profundas de la existencia, une a gente de tendencias muy diferentes, muy diferentes, y a veces hay tensiones, y a veces hay tensiones y esas cuestiones siempre se terminan superando, hay gente que, bueno, pues, que toma decisiones en las que no puede o no quiere o no esto, pero por lo general nos sentamos gente que muchas veces ni siquiera nos hubiéramos hablado, en un sentido y en otro, a mí cuando me dicen es que tú tienes unas ideas muy diferentes a las mías, si le digo si existe la misma distancia que de las mías a las tuyas, eso es matemático, pero pasamos por encima de esto y vamos a nuestra pasión que es ese bicho que está por las fotos y en los carteles y el hombre delante, ¿no? eso, la verdad es que eso es lo que defiende el toro, la unión entre distintos y por eso lo quieren prohibir, porque hay entre los mundos en los que nos están diciendo, en este caso las dos España, que están cada día las dos España, las dos España, tú eres, si te gusta los Goya, si te gusta el no sé qué, o sea, pa, pa, no, no, discúlpame, esto es otra cosa diferente, o sea, hay gente muy diferente alrededor del toro, por eso quieren cortar ese cable que una gente distinta constantemente, no me quiero meter en historias, pero la prohibición de Cataluña fue cuando se quería desconectar una parte de la sociedad, ese es el tema de la independencia de Cataluña, naturalmente es otro debate y nosotros entre mi entorno taurino y del encierro hay gente que tiene opiniones muy diversas sobre este asunto, pero sí que intentan cortarlo, porque no quieren que la gente se unan, porque es gente más, que no hay impureza, ¿no? Mestizaje es la palabra que me gustaría utilizar, con lo cual creo que eso es muy que eso es muy valioso, así que estamos defendiendo un montón de cosas con los toros y quería hacer por último una reflexión sobre el debate de los sanfermines sin toros, que va sobre esto, cada poco se están diciendo si es posible en los sanfermines sin toros, o sea, en esa pregunta en realidad es un eufemismo, es decir, hay un debate, porque hay una parte de la gente que no quiere toros, volvemos a lo anterior, yo quiero estar en una sociedad donde haya gente que no le gusten las cosas, porque si todo le tiene que gustar a todo el mundo, aquí no queda absolutamente nada, ya existen unos sanfermines sin toros, sanfermines viene del toro, procede de la fiesta del ganado, con lo cual lleva al toro en su ADN histórico, pero ha crecido mucho sanfermines y hay mucha gente que vive sanfermines sin pisar una plaza de toros y sin ver una foto del encierro ni absolutamente nada de nada de nada de nada ¿son menos sanfermineros que la gente que tiene un abono en la plaza de toros? No, no, viven su fiesta y la viven al margen y a la gente pues le gusta ir al deporte rural y yo no he ido, a mí me gustaría ir al deporte rural seguro, pero seguro que hay otras cosas que ahora mismo no se me ocurren pero que a mí me tendrían que matar para que yo fuera pero bueno, ahí están y viven sanfermines de esa manera cuando la gente dice puede haber un sanfermines sin toros lo que se están refiriendo es a que se arranquen los toros de sanfermines y este debate no solo es en Pamplona sino que hay en muchos pueblos todo de Navarra está sucediendo entonces lo que están pidiendo es que de las fiestas se arranque eso no que la gente que no quiere un sanfermines o unas fiestas sin toros pueda vivir unas fiestas sin toros sino que los que quieren unas fiestas con toros no puedan vivirla eso es otra cosa eso tiene otro nombre eso es lo que se llama es censura lo que están pretendiendo es que tú no puedas hacer esto y lo que están pretendiendo es que abriendo la puerta a que haya una sociedad en la que cualquiera que no le guste algo que sienta su intimidad o su sensibilidad afectada por esa realidad la quiera prohibir con lo cual ¿cuánta gente en San Fermines le molesta el ruido? ¿hay gente que le molesta a los toros? sí pero bueno ahora hablamos de las mayorías hoy ya no nos va a dar tiempo ¿hay gente que no le gusta que la gente beba? sí ¿hay gente que no le gusta que venga gente de fuera? sí ¿hay gente que no le gusta que la gente se ande besando por la calle sin saber ni siquiera su nombre? sí ¿hay gente que no quiere que las chicas vayan solas por ahí bebiendo, bailando y liándose con que les dé la gana? sí ¿hay gente en los San Fermines a los que no le gustan los San Fermines? ya hay unos San Fermines sin San Fermines se llaman Salou es decir todo esto ya existe es decir ahora si abrimos la puerta a que no se prohíban los toros será el final de todo lo demás porque habrá gente que no quiera las bares que tengan una tendencia política porque habrá gente que no quiera el deporte rural porque habrá gente que no quiera los fuegos artificiales porque asustan a su perro el mío se vuelve loco pero ¿qué le voy a hacer? tendrá que divertirse la gente todas estas cosas es decir lo que estamos defendiendo con el toro es en realidad la diversidad y luego lo que estamos defendiendo con el toro es la visión de una civilización humanista humanista significa como decíamos antes que confía en el ser humano es decir que quiere que haya gente en el mundo la gente que está en contra de los toros muchas veces sin saberlo en realidad están en contra del ser humano son gente que nos intentan enseñar empatía deseando que le coja el banderillero y le saque las tripas eso les parece súper bien y entonces disfrutan poniendo la foto y tal y esos tipos son los que me van a enseñar empatía a mí los que están deseando que muera alguien pero es que ellos son gente no ellos sino que mucha de esa gente en realidad están encantados con la desaparición del ser humano me estoy acordando cuando en pandemia entraban los jabalís por las calles y paraban los ciervos en la gasolinera y decían la vida se abre paso al fin como que la vida se abre paso al fin que pasa que nosotros no somos vida no o sea mi furgoneta que voy con mis hijos o la furgoneta de reparto o la señora que estaba en el escaparate eso no es vida para ti eso está bien en el suelo del palacio de hielo en cajas alineadas eso está bien para que tome su espacio al fin la naturaleza sin el ser humano eso es salvaje y eso es barbarie nosotros lo que estamos defendiendo es un mundo en el que el ser humano tiene una capacidad enorme de con un cuerpo y un físico verdaderamente inferior a otros animales siendo torpe siendo lento sin trepar por los árboles ni correr demasiado rápido ni tampoco poder saltar desde un segundo y caer de pie como los gatos con esto con miedo con la conciencia de la muerte es capaz de ponerse delante de un animal y solamente con su astucia y su corazón y su valentía lidiarlo sobreponiéndose a la desgracia y al infortunio y encima en ese viaje crear belleza que emociona a 20.000 personas a mí me parece la mayor dimensión del ser humano porque cuando a nosotros nos dicen vosotros sois paleopersonas o sea sois gente de las cavernas ¿no? porque como ha visto un bisonte en la caverna ellos ya piensan que como hay que pintamos toros en las paredes y tal y es verdad que los pintamos pero en realidad el animal que éramos no dio o sea empezamos a ser personas cuando empezamos a disfrutar del peligro encarnado en el animal salvaje en el toro y empezamos a disfrutar y a hacer un arte de eso cuando el primer humano no sale corriendo del animal sino que se queda y lo hace lo que fuera no sé si lo recortó le hizo así con una rama lo que fuera que hizo en los montes de por aquí o de por allá más bien de por aquí mi perro no necesita poner la vida en juego es decir arriesgar la vida por placer en realidad más que ser algo antiguo y algo atrasado es signo de nuestra propia evolución y es algo verdaderamente avanzado ya no te digo conectar con 20.000 personas que estar en una plaza así que yo creo que que defendiendo los toros sobre todo los que no les gustan los toros están defendiendo la libertad están defendiendo al hombre frente a los que quieren convertirlo en animal están defendiendo la diversidad están defendiendo la vida entendida en toda su dimensión y en realidad están defendiendo al ser humano como para decir lo hago yo aplausos aplausos Gracias.